El programa de charla de café El programa de charla de café El programa de charla de café Hoy a la mañana estuvo nuevamente el intendente de Victoria gestionando Hay que contarles y decirles a los habitantes de Victoria Que el intendente que tiene se ha ocupado y preocupado de sobremanera por el tema Ha estado el día viernes en casa de gobierno Y haciendo los trámites como así también Vialidad Nacional Y lo ha vuelto a hacer hoy Y miembros del gabinete, del ministerio de coordinación de gabinete De jefatura de gabinete Los hemos acompañado a charlar con los directivos de Vialidad Nacional Y ahí realmente nos llamó poderosamente la atención La falta de decisión que tienen estos gobiernos que responden al gobierno nacional Porque el intendente se vino con las manos vacías Con un vamos a consultar y vamos a plantear en Buenos Aires No debería ser así Pero bueno, pero es así Esta es la realidad Así que a los amigos y habitantes de Mado, de Victoria Que son los que más sufren esta cuestión Decirle y contarle que el intendente ha estado activamente Durante toda la mañana del día miércoles Y toda la mañana del día de hoy Tratando de solucionar el problema Bueno, ahora estamos, por decirlo de alguna manera En la dulce espera Que seguramente ya a esta altura de la hora Hoy de viernes 21 a 5, 21 a 10 Depende del reloj de cada uno Estarán tomando algunas decisiones los habitantes de la ciudad de Victoria Pero bueno, esto era bueno contarlo Porque cuando uno ve que un intendente se pone Y se carga la responsabilidad en el hombro Hay que decirlo Y en este caso lo ha hecho el intendente de Victoria ¿Vos sabés que una vez Que uno encuentra estas situaciones Uno ve el valor que tienen los dirigentes locales Y cómo pelean por su comunidad? Totalmente Yo lo que veo es que Andino está peleando con las armas que tiene Las pocas armas que tiene Para defender sus fuerzas Así es Y vos sabés que hubiera sido también importante El acompañamiento de todos los intendentes de la zona Sí, cierto Que todos juntos peleen Porque todos Están involucrados todos Así es Claro, porque en el caso puntual este No solo Si uno quiere mirar un poco más amplio No solamente Victoria Amado Esperanza, Banda El Dorado El Dorado mismo Monte Carlo Monte Carlo porque queda aislado Entonces hay que tomarlo Con toda la seriedad que requiere el tema Y bueno, y ahí uno ve los intendentes Que realmente cuando las papas queman Están a la altura de las circunstancias Vos sabés que Una de las cosas que mejor hace Durán Barba E ir analizando cómo viene el pulso de la situación Internacional, nacional Que cuál es el tema del momento Y el tema del momento es El tema de la mujer Igualdad de género Un montón de cosas Bandera que tenía Cristina Kirchner Que no es la bandera de este gobierno Pero este gobierno la adoptó como propia Y puso en el lecho Y arriba de la mesa El tema de La igualdad de la mujer y la mujer En buena hora En buena hora Y con eso dejamos discutir Muchísimos temas Estamos casi abocados a este tema En Martín Y comenzó como una catarata También así de Denuncias contra Mucha gente Muchos hombres Si Olmedo viviera Estaría Si Olmedo viviera Con la teoría de Irusum Le iban a dar 40 años de prisión Más o menos Más o menos Bueno, Mora Leja Yo lo que veo es A ver Si hoy van a empezar a denunciar Todas las mujeres Todo el mundo Va a ser complicada Así es Y lo que veo es Que también Bueno, pero esto comenzó Abonano lo que vos estás diciendo Si uno hace un análisis Un poquitito rápido Nada más Y exhaustivo Uno ve que esto comenzó En Estados Unidos con Hollywood Resulta ser que Daftinozman Que Richard Ir Que esto es Y se fue estar ladando A todo el mundo No a todo el mundo En Paraguay no hay Conflicto No hacen el conflicto No hay tan poco Chile tampoco Nosotros copiamos mucho a Estados Unidos Bueno, a lo que voy La similitud En lo que vos estás diciendo Estados Unidos Tiene El gobierno de Donald Trump Tiene muchas cosas También que esconder Entonces Como una cortina de humo Esto lo magnificaron En los grandes medios Lo mismo pasa Lo mismo pasa acá Bienvenido sea la discusión En buena hora Pero también hay que decirlo Que permitime decirte Que me llama poderosamente la atención Este feminismo ortodoxo Del actual presidente De un día para otro Suena como Queremos esconder La basura bajo el alfombro Y discutimos otros temas Para entretener Es lo que uno observa Exactamente Y lo que uno está observando También en el panorama Nacional El dólar está De bocado Sí Sabemos donde arrancó Pero no sabemos Donde va a terminar Así es Y se le está terminando La agenda A los periodistas De Buenos Aires Es lo que vi Y que la gente Le está Maltratando Donde va A muchos periodistas Así es Y determinados medios Sí Para ser más exactos Del grupo Clarín De América Y algunos otros más Los más ortodoxos Ahí de este gobierno Digamos Y no está bueno eso No, para nada No está bueno No estaba bueno antes Y no está bueno ahora Claro, antes para estos periodistas Estaba bueno Así es Hoy está mal Así es Pero lo que Vos sabés que Otra de las cosas A mí me llama Poderosamente la atención ¿Cómo cambió La visión De todos estos temas En poco tiempo? Hace un tiempo Hace un tiempo A esta parte La señora Cristina Kirchner Muchos Le decían Barbaridades Inreproducible Y esto no debe ser Quinerista Acá vos Vos sos quinerista Estamos hablando De lo que sucedía Y lo que sucedió Barbaridades Ahora Alguien dice algo Contra el señor presidente O con alguna cuestión Pública Por favor Cómo salen a defenderle Es una barbaridad La investidura presidencial No Que antes Estos mismos Estaban bien Cuando decían Yegua por ejemplo Algo se puede decir Hay cosas que son Inreproducibles A lo que me refiero Nomás Esta realidad Es Cómo Cómo La Argentina Cambia de realidad En poco tiempo Y lo escuchaba Esper A un economista De la ortodoxia liberal Planteaba que esto Dura Dos años Dos años Dos años y medio más Y le sigue prestando plata A la Argentina Y llama la atención O si no No llegamos A No digas Pues te van a culpar De que vos sos Golpita Bueno Pero Pero realmente Y lo estuve Escuchando anoche En el Boletín oficial De De América Que tuvieron que salir Del eje De los juicios ¿Viste? Pues van a empezar A No hay mucho Justificativo Para que algunos Estén presos O sea Lo hablo Hablo Pero Están presos Por denuncias Mediáticas Que después Terminan En el despediente No habiendo Lo que se aprende Pero en el tema Aníbal Así como está Diciendo Cuando le Le meten preso Al presidente La Ulla A las Coreanas Perdón Al presidente La Ulla Sí A las Coreanas Cuando decida Cuando decida Que se había Llevado Todo Río Turbio Y Que esconden Los medios Hegemónicos También salió En libertad Julio De Vío Simplemente No pudo salir De la cárcel Porque tiene Otras causas Pero en esa Causa Y la propia Y la propia Cámara Dijo Sostuvo Y dijo En su fallo Que el argumento De Bonadio Era De un principiante Para no decir Otra cosa